Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos, recibirlos en este ciclo de conferencias, y no nos vamos a retrasar mucho más. Resulta que los chicos de último año de biología dicen, biólogo Leo podrías apoyarnos con trabajar sobre el concepto de fauna feral, que es la fauna feral, y les dije yo, ah, pues por supuesto, y lo voy a conectar con lo que más me gusta a mí, que es la conservación de la biodiversidad. Para los compañeros de los estudiantes que nos están en la esquina de la izquierda, aunque realmente están utilizando cada vez más y más para tener contacto, para transmitir información rápida, como por ejemplo direcciones electrónicas y así, y las voy a utilizar mucho a lo largo de esas diapositivas. Entonces, si algo de lo que van viendo les parece atractivo, les parece que quieren profundizar un poco más, y tiene un código QR, pueden tomarle foto con la pantalla de su celular o de su computadora, y después analizarlo para obtener información más en profundidad. Así que, ¿de qué se trata esto? Yo me considero a mí mismo un educador, y como educador una de las herramientas más fuertes que tengo para apoyar a la gente que se acerca a mí es ayudarles a que se den cuenta que hay una forma muy particular de pensar y crear conocimiento que se llama ciencia, y que si todos aprendiéramos a pensar en científico, les sacaríamos muchísimo provecho al trabajo que hacen miles y miles de profesionales alrededor del mundo por crear información que realmente nos pueda servir para algo, y que podamos descansar sobre la seguridad de que es una información que se aproxima muchísimo a la verdad. Para conocer un poquito más, les decía, este código QR a un pequeño video en el que trato de explicar diferentes formas de conocimiento que se utilizan en la vida diaria, y cómo yo espero poder incluir la idea de que se puede utilizar el pensamiento científico como nuestra actividad del día a día. Entonces, bienvenidos todos, soy el biólogo Leonardo López, pueden aprender un poquito más de mí ahí en mis redes sociales, está la dirección de mi página Facebook, en donde trato de subir de todo lo que hago, hago cosas de emprendimiento porque me interesa mucho el desarrollo personal y el tipo de crecimiento que funciona el ponerte metas y lograr cosas, especialmente cuando tiene que ver con hacerte de ingresos y proporcionar servicios a la sociedad. Y también tengo por ahí un canal, en este caso les estoy compartiendo uno de mis canales de YouTube porque tengo varios, bueno, por lo menos tengo dos, en el que distribuyo información de cosas que voy haciendo acerca del conocimiento de biología y que creo que todo el mundo debería saber y poder utilizar y pues que poco a poco lo voy compartiendo ahí. Entonces, pues vamos entrándole. Me decían los chicos de biología, pues, no apoyar con lo de fauna feral, yo les dije, va, se me dio una estructura de la presentación de cinco pasos, vamos a hablar de qué es la fauna feral, cuál es el proceso de la domesticación, qué significa y cuáles son las amenazas a las que se enfrenta, qué es la fauna exótica y por qué es un peligro para la biodiversidad, podemos hacer nosotros, ya sea que seamos estudiantes de biología o que seamos una persona que simplemente quiere vivir una buena vida y dejar un planeta sin menos igual, mejor de lo que ya lo recibimos. Entonces, vamos de lleno, definición de diccionario, ya iba a decirte dinosaurio, y es que yo puse ahí un diccionario de esos de la era de los dinosaurios, dice, el término feral proviene del latín peralis, que significa feroz o letal, y este a su vez viene de fera, que significa fiera o animal salvaje. Como podrán ver, pues tiene así como que una connotación un tanto agresiva, peligrosona, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es un adjetivo que se usaba y que significaba cruel o sangriento, o sea, malo, o sea, negativo. Sin embargo, es una palabra que, al menos en la legislación mexicana vigente, sigue siendo activa y se le considera peral a todo aquel animal doméstico que al quedar fuera del control del ser humano, se establece en el hábitat de la vida silvestre, al igual que sus futuros descendientes. Y, pues con esto termina la pregunta, le agradecen los chicos de biología, muchas gracias, les agradezco muchísimo su atención, nos vemos en la próxima charla, espero que nos acompañen en el año que entra, en la cuarenta y cuatro... Eje, le estoy bromeando. Como ven, la definición es bastante precisa. Animales que eran domésticos, y que quedan fuera del control del ser humano, y de hecho se empiezan a reproducir en el medio silvestre, podríamos llamarles también asilvestrados, los animales asilvestrados, son a lo que se llama fauna feral. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque para los biólogos que necesitamos tener un buen soporte para tomar decisiones, para hacer las cosas diferente, y para, como los que hemos desarrollado esta carrera, cuidar la naturaleza y proteger nuestro planeta, y garantizar nuestra forma de vida a largo plazo, pues hay algunas cosas que nos van a ayudar. Lo primero es que debemos aprender a reconocer que existe fauna, que son todos los animales que hay, de todos los diferentes, los insectos, los protos, bueno, todos los de reino animal, peces, anfibios, aves, mamíferos, reptiles, bueno, seguro te acordarás del montón distintos. Y podemos hacer así como que una distinción entre dónde viven estos organismos y qué es lo que hacen. Así que esa distinción nos lleva a separar la fauna nativa, y la fauna nativa es la que vive en los sitios y con interacciones con las especies en las que normalmente se desarrolló evolutivamente. Para esto, por ejemplo, les puedo decir una de las cosas que aprendemos los biólogos muy rápido en la carrera es que el proceso evolutivo es una serie de cosas que van pasando a lo largo de la vida de los organismos que van moldeando tanto al animal como al planeta que le da albergue, por ejemplo, los bosques o los matorrales o los desiertos o la montaña o el lago que van dependiendo del tipo de animales y plantas y otros seres vivos que tienen y los que se desarrollaron en ese mismo lugar durante miles y miles de años, durante cientos de generaciones, se les considera fauna nativa. Fue desarrollada y orinaria de los ecosistemas que se desarrollan. Sin embargo, a veces, esa fauna es cambiada de lugar. Por ejemplo, cuando se viene la conquista a nuestro territorio americano, vienen los barcos de los españoles, los portugueses, los barcos que venían de Manila y con ellos venían marineros y ciertos animales que se distribuían donde ellos estaban, ¿no? Por ejemplo, mosquitos, cucarachas, ratas, en algunos casos algunas aves y esas, al cambiar de sus sitios donde vivían tradicionalmente de los ecosistemas en los que se desarrollaron, ahora pasaron a nuevos ambientes gracias a la acción humana. A ese tipo de fauna le llamamos fauna exótica, literalmente, que viene de fuera. Y todavía podemos hacer una, este, un subconjunto más de esa fauna nativa que entre otras incluye la fauna exótica que es la que se va a otros lugares para hablar solamente de la fauna doméstica. Y una fauna doméstica es aquella que podemos decir que todo su ciclo de vida ocurre dentro del ambiente antropizado, donde el humano pone las condiciones, ¿no? Y entonces lo que tiene la fauna doméstica es que, pues, generalmente la utilizamos para nuestros propios fines. Y dentro de ese subconjunto de la fauna nativa que incluye la fauna exótica que de repente tenemos un subconjunto que es la fauna doméstica, este es un subconjunto más pequeño que es la que conocemos como fauna feral. La fauna, este, de feral es la que es una fauna de origen doméstico pero que regresa a la vida silvestre y que se empieza a reproducir allá afuera. ¿Por qué son importantes estas distinciones? Pues porque resulta que la fauna nativa tiene un papel ecológico, es decir, lleva millones de años, cientos de miles de generaciones interactuando con los seres vivos de a su alrededor y eso ha permitido que se vayan ajustando las actividades de unos con otros y que le vayan dando forma a los ecosistemas. Mientras que todas las otras, la fauna exótica, la doméstica y la feral, llegan a un ambiente que no es el suyo y al entrar en este ambiente natural empiezan a transformarlo. Así que, pues esto de repente nos preocupa, ¿no? Que, por ejemplo, todos podemos compartir la alegría que sentimos durante los primeros meses de pandemia cuando nos encerraron a todos por la cuarentena y nos dijeron este, no, pues nadie tiene que salir, las calles se quedaron vacías, las carreteras dejaron de funcionar y empezaron a surgir mucho este tipo de noticias, que algunas de ellas eran precisamente fake news, ¿no? Que se oían bonito y que querían verlas bien y otras eran así como que, pues como que un poco exageraciones. Empezaban a ver que los, la nota de los elefantes que fueron a los viñedos y que se pusieron una borrachera, ¿no? O el orangután que después de observar a los cuidadores humanos empezó a lavarse las manos por imitación o que en los canales de Venecia se habían encontrado este, delfines o que regresaban a los canales los animales, este, a los canales que usualmente estaban contaminados animales, pues, hoy no, pues la naturaleza está retomando su camino. Sonaba muy bonito, pero cuando lo analizas desde el punto de vista científico, cuando vas a corroborar los datos y cuando vas a, este, a tomar medidas, pues dices, híjole, qué pena que la recuperación de la naturaleza no es tan rápida de unas cuantas semanas como lo hacían notar las redes sociales, sino que es más bien así como que un reflejo de nuestras esperanzas de lo que quisiéramos que fuera. Es muy fácil que la mayoría de las personas que tienen una aproximación a la biología o que tienen cierto gusto por la naturaleza, digamos, claro, nos encantaría que el planeta volviera a ser lo que parece que fue hace mucho tiempo, ¿no? Así que, para hablar de esto, de cómo estamos cambiando la forma en la que nosotros interactuamos con los organismos vivos, necesito que entendamos todos lo mismo de qué significa domesticación. Es bien común que las personas agarremos animales y digamos, ay, qué bonita, mira la lagartija, yo se los enseño a mi hija, mi hija se entusiasma, empezamos a jugar y de repente me dice, quiero adoptarla, quiero tenerla en un frasquito como si fuera mi mascota y el problema es que un animal tomado de la naturaleza no es una mascota, tiene muchísimas cosas que verse, por ejemplo, si te vas a ser responsable de un organismo, es bien importante que conozcas su biología, qué comen, cuáles son sus enfermedades, cómo tratarlas, es bien importante que además tengas todas las medidas de seguridad, cuáles pueden ser los daños que puede recibir el ser humano, cómo se tratan, qué es lo que hay que tener cuidado y por supuesto tenemos además un compromiso ético tremendo, cómo garantizamos que el trato que se le dé a la fauna doméstica o a la que queremos que viva con nosotros sea un trato digno, un trato éticamente correcto, así que en todo ello es muy importante entender lo que es el proceso de la domesticación y lo primero que les voy a advertir es, domesticar no es agarrar un animal de cualquier parte y meterlo y llevártelo contigo o arrancar una planta del campo y llevártela contigo. La domesticación es un proceso que tiene varias partes y que incluye muchas generaciones y muchas transformaciones de la vida, así que vamos a hablar un poquito de cómo las personas hemos tomado a los animales para su aprovechamiento. El proceso de la domesticación es cómo pasas en particular con los animales de un organismo que vive en territorio silvestre a subirlo por ejemplo en esta gráfica que estoy poniendo aquí para presentarlo a lo que es un territorio plenamente humano antropizado y te pongo de ejemplo pasar de la ciudad perdón, del bosque a la ciudad en donde las condiciones humanas son bien notables hay muchísimas menos plantas hay diferentes sitios hay vías de tránsito muy rápidos en los que incluso hacemos cosas para que no crezcan plantas y animales entonces la vida normalmente se seguiría viviendo en el territorio silvestre una especie silvestre original viviendo sin interacción con el humano pues se mantendría siendo una especie silvestre sin embargo cuando los humanos empezamos a cambiar nuestro entorno pues el territorio silvestre se ve alterado y es lo que vemos en el segundo nivel de abajo para arriba cuando el humano empieza a modificar su entorno pueden pasar varias cosas y voy a mostrar estas dos flechas porque son dos vías distintas por las que por ejemplo los animales empiezan a cambiar su tolerancia a la perturbación de la presencia humana por ejemplo animales silvestres que de repente se empiezan a adoptar a un ambiente perturbado se benefician de él porque tienen menos competencia porque tienen menos depredación porque encuentran alimento ejemplo las zorritas grises que se empiezan a acercar a los basureros en el caso de Chilpancingo es súper común los tlacuaches que de repente andan de casa en casa y de repente la gente se asusta hay un tlacuache me ha tocado con un equipo de rescate de fauna aquí en Chilpancingo que nos echan un fonazo y necesitamos ir a una casa agarrar al animal sacarlo y llevarlo a un sitio donde pueda vivir bueno los organismos que siguen silvestres pero que ya empiezan a este tener tolerancia a las perturbaciones pues son los que le dan origen a la segunda flecha la que vemos más arriba cuando de repente las personas dicen este animalito es muy raro y quiero que se imaginen así como que este las primeras sociedades humanas de cazadores recolectores que empezaban a tener pequeños sitios en donde se reunían para comer hacían su pequeña hoguera este disfrutaban de las principios de los primeros cultivos y aparece por ahí un lobo que se les anda acercando porque ya se dio cuenta que donde se sientan estos a comer eran restos de carne y se los empiezan a echar ese es el territorio silvestre alterado cuando el humano empieza a hacer actividades y cambia el paisaje ciertos organismos se pueden acercar y cuando el humano se da cuenta que se pueden utilizar entonces empieza a ejercer acciones sobre ellas los aísla del resto de la población y empieza a hacer un proceso de selección artificial y es entonces como pasamos de que la especie original que era el lobo silvestre se empieza a convertir en un perro doméstico para después convertirse en un animal que ha coleccionado un montón de mutaciones que normalmente son dañinas para él como los perros entonces teóricamente esto se ha estudiado en particular por un investigador que se llama Raúl Valdés en México que es de quien estoy tomando esta parte teórica de cómo es que a partir de una población silvestre los humanos hemos llegado a la domesticación animal y porque domesticamos normalmente que le sacamos algún provecho ya sea porque nos los comemos porque utilizamos sus partes o sus derivados para mejorar nuestra vida para nuestras actividades humanas porque necesitamos la fuerza que ellos tienen para hacer más y mejor o porque necesitamos que gracias a ellos generamos conocimiento o porque queremos que controlen a otras especies o porque queremos que nos acompañen o que nos sirvan de ornato en las viviendas que tenemos las razones son múltiples cuando el ser humano encuentra un beneficio en la vida silvestre una de las cosas que empieza a hacer es traérsela y empezar a darle un uso y en ese sentido podemos ver como los animales domésticos pasan de un medio silvestre a estar cautivos o semi cautivos a ser animales protodomésticos que ya se pueden reproducir en los sitios humanos a realmente entrar a una zona totalmente zootécnica donde las personas empiezan a decir es que esta característica me gusta es que me gusta que tenga más carne en la pechuga y en las piernas es que me gusta que no sea agresivo sino que sea más bien que acepte a los humanos y ese es el caso en donde los primeros dos ejemplos que es el perro Choroscuintle este Canis lupus familiar es un perro doméstico americano domesticado en territorio mexicano se convirtió en un perro sin pelo que además tenía un valor cultural y es religioso pero me voy a quedar en cultural porque realmente ya la parte antropológica no la manejo o el guajolote que a su vez tenía ciertas características para aprovecharse mucho mejor pues ya cuando entran dentro de una área zootécnica es así como que el nivel más alto de domesticación que tenemos animales domesticados en México pero no son los únicos también las guacamayas los pericos las aves canoras en el que algunos insectos como las abejas meliponas estas hormigas que se comen los escamoles que es la grana cochinilla que es un arte de extraer una tinta las chikatanas que se aprovechan tanto en nuestro estado de guerrero el gusano de maguey blanco el gusano de maguey rojo los chapulines los jumiles el gusano madroño que se usa incluso recolectándose de vida silvestre para traerse a platillos de cocina gourmet muy interesantes pues todos estos son ejemplos de animales domesticados y dependiendo de qué tan lejos hayan llegado en las fases de pasar de un organismo silvestre a un organismo que vive en cautiverio a un organismo que se reproduce dentro del ambiente antropizado o protodoméstico a un organismo que está dirigido en su proceso de selección por estrategias o técnicas cada uno de ellos son especies domesticadas que al volver a la naturaleza regresan distintas de cómo salieron y ese es el problema que tenemos con la columna federal y los ejemplos que les di no son para nada los únicos tan solo si nos enfocamos en insectos y quiero reconocer algo que no he estudiado para esta parte de la exposición acaba de hablar la bióloga la maestra en ciencias Paulina híjole ella se estudió todos los arácnidos y de los arácnidos tenemos el montón de cosas hay estrategias de domesticación de arácnidos hay estrategias de utilizarlos como control hay estrategias para utilizarlos bueno cuando les empezamos a encontrar un uso y empezamos a trabajar con ellos de forma zootécnica entonces estamos en el proceso de la domesticación y en el caso de los insectos la cuenta en México es larga de las 699 especies que se utilizan en total en América o de las 1745 que se utilizan en todo el mundo 549 especies de insectos 13 órdenes 80 familias fueron empezadas a utilizar aquí en México o sea la cultura de nuestro continente tiene mucho que ver con cómo se desarrolló en contacto con estas especies de hecho hay una frase muy chistosa que dice si se arrastra corre o vuela a la cazuela porque mucha de nuestra forma de interactuar con los organismos con los animales es que pues le encontramos cómo obtener proteína de ellos cómo nutrirnos de ellos así que bueno y este proceso de la domesticación es tan largo requiere de tanta intervención y sólo se da plenamente cuando los organismos que son extraídos de la naturaleza ya pueden reproducirse a largo plazo dentro de ambientes antropizados porque es un problema cuando salen hacia afuera y entonces quiero platicarles de lo que es la biodiversidad y sus amenazas los biólogos los estudiantes de la carrera de biología en facultad de ciencias quimio-biológicas se echan nueve semestres estudie y estudie y estudie los distintos componentes de la vida tratando de entender todo lo que se y se convierten en especialistas en la biodiversidad no se trata de que las personas que estudiamos biología funcionemos como un poquedex al que le preguntan ¿cómo se llama ese? ¿cómo se llama el autrico? ¿para qué se usa? y todos te contesten sino que aprendemos las reglas con las que organizamos esta información por ejemplo en más de 250 años de clasificación taxonómica se han descrito uno punto de dos millones de especies catalogadas en una base de datos central para los que quieran analizar estos datos por supuesto tengo ahí puesta la referencia de dónde pueden consultar el artículo científico o pueden echarse el video en donde trato de describir con más detalle a qué nos referimos con biodiversidad con lo que conocemos en estos 250 años nos hemos dado cuenta que más allá de los uno punto dos millones de especies que conocemos deben existir en este momento en el planeta cerca de ocho millones y tres cuartos de especies distintas habitando su superficie esto es muchísimo si las separamos entre las terrestres y las oceánicas de las oceánicas todavía nos faltan muchísimas más por conocer ahora tenemos todo un este sistema utilizado para organizar esta información que es jerárquico binomial y está latinizado y es el que nos hace llamarle a cada especie por su nombre entonces cuando conocemos que existe toda esta diversidad y que cada una de ellas se intercala con las otras especies en una relación muy íntima podemos entender que hay al menos tres componentes o tres perspectivas desde la que aprender qué son los distintos seres vivos este si lo vemos desde cómo están compuestos a escala de individuo pues un individuo está formado por diferentes genes y que puede estar formado por diferentes individuos de una población o por diferentes especies de una comunidad o diferentes tipos de paisaje si hablamos de estructural pues podemos decir cuál es la combinación exacta de genes en qué proporciones hay machos en qué proporciones hay hembras cuántos son criaturas cuántos son este juveniles cuántos son adultos cuántos son ancianos podemos hablar de las estructuras del hábitat de cómo se organizan los seres vivos de los patrones de paisajes de cómo se distribuyen a lo largo del país bueno si lo vemos desde la tercera perspectiva que es la funcional es cuáles son los procesos genéticos que se están regulando a nivel genético cómo funcionan las poblaciones están creciendo están disminuyendo son fluctuantes son cíclicas a qué responden los tamaños de las poblaciones cómo interactúan con otras poblaciones y cómo afectan a su entorno y cuando vemos esto pues los biólogos tenemos un chorro de trabajo se trata de aprender todo el planeta y de entenderlo desde una estructura abstracta que cuando nosotros podamos decirlo podamos decir es que lo que se aplica a los perros también se puede aplicar a los gatos pero también se puede aplicar a los peces pero también se puede aplicar a ciertas plantas y que podemos utilizar como un conocimiento general es por eso que digo que los biólogos somos especialistas en biodiversidad nos ocupamos de crear formas de entender la naturaleza que nos sirven para darle un mejor uso una de las primeras cosas que entendimos es que estamos en la sexta extinción masiva de especies nuestro planeta tiene millones de años existiendo y tenemos todo un registro fósil que nos permite saber cómo era el planeta antes y hace cerca de 443 millones de años hubo una serie de periodos de demasiado frío en donde se congeló la naturaleza y se extinguieron cerca del 86% de las especies que existían en ese momento y eso formó un pequeño cuello de botella donde esas especies tuvieron que evolucionar y nuevamente poblar el mundo y se vino toda una forma de nuevas formas vivas y ocuparon las superficies de una forma distinta y curiosamente hace 359 millones de años hubo otro periodo de enfriamiento intenso pero luego se calentó muchísimo la atmósfera de la tierra y se cubrió de dióxido de carbono de forma que las aguas profundas las aguas del mar ya no podían intercambiar oxígeno con la atmósfera y se hubo un periodo de anoxia en las aguas y esto acabó con cerca del 75% de las especies en el periodo demónico en el púnico hace 250 millones de años hubo un periodo de vulcanismo originado en el área siberiana donde de nuevo las aguas perdieron la capacidad de recuperar oxígeno se acidificaron y se perdieron casi el 96% de las especies de las que tenemos registro fósil ahí no sé si te das cuenta pero las extinciones masivas son momentos en la historia de nuestro planeta en donde desaparece casi todo lo vivo hace 200 millones de años durante el Triásico se dio la explosión volcánica cataclísmica que llenó de dióxido de carbono toda la atmósfera no había penetración del sol hasta las plantas y se murieron el 80% de las especies que existían en el Triásico y el Cretáceo hace cerca de 65 millones de años hubo una bueno se postula que debe haber una gran colisión de la Tierra con un asteroide que ocasionó la siguiente glaseación y la pérdida del 76% de las especies existentes en ese momento puedes aprender más leyendo el artículo científico que ahí está la referencia pero lo que a mí me interesa que sepas es que en cada uno de estos momentos de extinción masiva de especies cuando desaparecieron un gran número de especies vivas después vino algo que se llama una radiación adaptativa aparecieron nuevas especies para utilizar los espacios vacíos nuevas interacciones entre las especies vivas y el mundo se ha ido haciendo cada vez más y más biodiverso pero también este patrón nos permite darnos cuenta que uno de los grandes riesgos que corremos es que en la siguiente extinción masiva pues en una de esas somos una de las especies a las que le dico ¿no? entonces ¿por qué es diferente esta extinción masiva? por varias cosas la primera es que aunque había cierta regularidad en la que ocurrían las extinciones anteriores como podemos ver en la gráfica después de cada gran número de extinciones incrementaba el número de especies vivas y al incrementar el número de especies vivas la biodiversidad de nuestro planeta crece y una de las cosas que podemos decir te ahorita estamos en el momento de la historia de nuestro planeta más biodiverso que hay hasta el momento y también estamos en uno de los periodos más acelerados que hay durante los últimos 400 años te ha ido acumulando información que nos muestra que en este momento estamos acabando con las formas vivas a una velocidad 10 veces más rápida que las tasas de extinción normales y eso quiere decir que en muy poquito tiempo podemos acabar con la biodiversidad de la que depende la ropa con la que nos vestimos con lo que construimos las materias primas que utilizamos para comer para tratar nuestras enfermedades el agua dulce disponible y uno de los grandes riesgos es que esta extinción masiva es diferente porque está ocasionada por los seres vivos y tiene ciertas cosas que son bien notables la primera es que los humanos estamos ocasionando una rápida y total transformación del paisaje estamos cambiando las áreas naturales por zonas urbanas sin este dejar espacios que mantengan los servicios ecosistémicos que permitan que las zonas arboladas por ejemplo sigan captando agua o que el agua se siga oxigenando al seguir sus cursos tradicionales o que haya espacios donde los animales puedan seguir interactuando con las plantas y el resto de los animales estamos extrayendo especies de las que necesitamos a una velocidad altísima estamos sobreexplotando estamos poniendo materiales que ya no deberían estar en sitios donde ya no podemos utilizarlos y en lugar de que podamos seguir mejorando la vida de todos estamos creando zonas contaminadas en donde los materiales que normalmente nos serían útiles para mejorar nuestra vida simplemente ya no pueden volver a ser utilizados y estamos haciendo algo que se llama introducción de especies exóticas y es por eso que este cuarto componente de esta sexta extinción masiva es súper importante cuando los seres humanos llevamos organismos que no existían a zonas silvestres le estamos ocasionando un peligro tremendo y voy a utilizar esto para contestar el cuarto punto que son la fauna exótica es un peligro para la biodiversidad y esto lo tomé de un libro de que les voy a platicar vamos a hablar primero de un animalito que seguramente conoces a mí yo soy una persona más de perros hasta recientemente empecé a querer mucho a los gatos pero los gatos son una un resultado evolutivo cañoncísimo tremendo no sé si te has fijado que en la noche vas conduciendo en el carro en la cuadra de tu casa y de repente pasan las luces y alumbran por allá un gatillo que va pasando y cuando voltea el gato alcanzas a ver cómo en el fondo de sus ojos se ve el reflejo de las lámparas de tu carro yo creo que te habrás dado cuenta los ojos del gato tienen dos características bien peculiares la primera es que detrás del tapetum del ojo es decir de la zona sensible a la luz que tienen sus ojos tienen una capita delgadita que es bien reflejante y mientras que nosotros los seres humanos cuando se va oscureciendo vamos perdiendo la vista la capacidad de ver porque tenemos muy poca recepción de luz los gatos al tener esa capita reflejante como espejo detrás de los conos y gatones de sus ojos lo que hace recibir el doble de luz entonces con condiciones de muy poca luz ellos pueden ver muchísimo y la otra es que por ejemplo las pupilas de sus ojos tú lo habrás visto le hacían burla en la caricatura de Shrek cuando el gato con botas ve su cara de tristorno y empieza a abrir los ojos y se le ven de repente como las pupilas se extienden y se extienden los gatos pueden abrir muchísimo la pupila dejando entrar mucha más luz especialmente dentro del oscuro los gatos tienen unas garras tremendamente afiladas estoy seguro que te habrá buscado alguna vez con un cachorro o uno grande silvestre que un rozón te deja de inmediato las heridas y sin embargo estas garras estas armas tan efectivas pueden estar perfectamente bien guardadas porque son retráctiles el día que lo quieren tocar lo hacen con la mayor delicadeza del mundo no sé si te has fijado pero los gatos tienen una gran cantidad de pelos alrededor de la cabeza tienen los bigotes tienen unas pestañas larguísimas y esto les permite que si por ejemplo se van a meter en un túnel siguiendo un ratón ¿no? sin necesidad de que vean con los ojos con el puro tacto pueden sentir hasta donde llegan las paredes cuando hay una pequeña corriente de aire o donde se acaba de mover el ratón para correr como para lanzar el zapazo y agarrarlo son animales que literalmente para mi gusto son una maravilla de la evolución son literalmente una máquina de matar de hecho no solo tienen la característica esta que algunos científicos se han puesto de estudiar cómo le hacen los gatos para caer casi siempre de pie ¿no? sino que también son de los pocos animales que tienen un hábito de caza que siguen durante toda su vida incluso cuando no van a comer de esto se han hecho muy famosos hay una historia que fue muy famosa en biología que se cuenta de la siguiente manera hay una especie que es el rey de cielo de Lyall en la isla de Stephens de Nueva Zelanda que fue extinta en 1984 en un periodo de solamente un año por la gatita Teebles resulta que a David Lyall le pidieron que se hiciera cargo del faro de la isla Stephens y bueno como iba a estar mucho tiempo viendo el este el que que cuidando el faro pues se llevó sus cuadernos porque era un ornitólogo un un este un entusiasta de las aves no le gustaba ver aves dibujarlas recortarlas estaba aprendiendo a hacer este ejemplares de de museo no es decir a quitarles la piel y a coserlos para poder conservarlos pero como se sentía solo se llevó a su gatita Teebles obviamente la foto de aquí no es de Teebles porque esto fue en 1894 no había fotos a color y lo puse como ejemplo resulta que estando ahí Lyall en los primeros meses describe dos especies de pajaritos de reyes suelos del género Traversia que son aves canoras es decir que les gusta cantar que tienen un llamado muy específico pero que curiosamente no son aves voladoras sino que corrían por el suelo como pequeños ratoncitos y cuando llega la gata Teebles que era la mascota de 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 Lyall pues esta empieza a cazarlos y no sé si te has dado cuenta pero los gatos cuando cazan ni siquiera necesitan comerse las cosas la gatita esta llega y le trae los dos primeros este pajaritos que se que cazó al este a Lyall y Lyall empieza a preparar este es raro este no lo conocía lo manda a sus amigos ornitólogos en el museo lo registran de hecho le dicen oye si acabas de encontrar una nueva especie le ponen el nombre de Lyall y resulta que dicen saben que esto está interesantísimo nuevas especies las islas son sitios muy especiales estoy seguro que para todo que haya estudiado biología biogeografía saben a lo que me refiero no dan condiciones bien particulares y había especies que sólo existían en esa isla y en ningún otro lado y en menos de un año la gata Teebles que había llegado preñada tuvo a sus gatitos algunos de los cuales sobrevivieron y cuando vinieron un año después los científicos a buscarlos resulta que ya no encontraron a ninguna de las dos especies de reyesuero y entonces esta historia empezó a hacerse famosa porque era nuestro primer registro donde un solo gato había acabado con toda una especie viva entonces por supuesto ya se ha estudiado con más detenimiento se han reunido información alrededor probablemente no haya sido culpa sólo de Teebles de hecho no creemos que Teebles lo haya hecho de mala fe sino que estaba siguiendo su instinto biológico pero en ese territorio donde normalmente los pajaritos no tenían otro depredador donde llega este depredador único y extraordinario pues no había otra opción la gata empezó a hacer lo que sabía hacer y los pajaritos no tenían ni cómo defenderse pero esto nos puede dar de que qué es lo que realmente está pasando cuando nosotros tenemos fauna doméstica y la liberamos estos son algunos de los riesgos de la fauna feral y no son los únicos existen otros por ejemplo estoy seguro que conoces las jaurías de perros ferales perros que de repente no tienen dueño empiezan a vivir en la calle o de repente empiezan a formar sus pies manadas empiezan a salirse más allá van de un pueblo a otro viven en el campo está bien estudiado por favor échate una explorada en google sobre jaurías de perros ferales y te vas a dar cuenta que una de las cosas que les pasa es que primero empiezan a retomar sus hábitos de lobo empiezan a volver a formar manadas empiezan a cazar en comunidad y empiezan a movilizarse mucho a utilizar territorios muy grandes no como los perritos domésticos que solo viven en el jardín solo que estos animales al haber tenido contacto con el humano y el ambiente humano llevan cargando especies que pueden ser contagiosas y llevar enfermedades de las zonas antropizadas a las zonas silvestres y esto es un tremendo problema porque enfermedades a las que no están listas la fauna silvestre llegan a ellos gracias a que los perros ferales viajan de un lado a otro moviéndose y no te hablo de los riesgos de que pues una este una jauría ambienta puede hacerle a un niño pequeño o al ganado por ejemplo y distribuyendo valores animales que imaginas tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en un inventario de vida silvestre en las islas marías y son un archipiélago de tres islas bien andotadas bien bonitas que tienen sus propias especies que crecieron ahí y estas islas servían de paso para algunas rutas marinas y resulta que había por ahí en que será en los 1800 y tantos piratas que se dieron cuenta o tenían que pasar por ahí una de las cosas que podían hacer era dejar carne de forma que cuando pasaban siempre había carne que se podían tener y es que si chivos son son extraordinarios viven en los sitios más fijado la forma de sus patas en zonas bien verticales o muy difíciles personas que les permiten comer cosas que los demás no y entonces si se acaban con todo empiezan primero con las hojitas más verdes luego se comen los tallos y cuando se acaban los tallos arranca la raíz para llevar los puentes deforestar y ya no casi retosera es decir cómo le hacemos para conservar la fauna silvestre que sólo existe en esta isla y que tuvo que pasar ese proceso desde cinco extinciones masivas una historia evolutiva muy particular de eventos que dieron lugar a las especies que existen hoy en día para que cosas como las cabras no acaben con ellas y entonces pues una de las opciones es precisamente la erradicación de estos animales en algunos que son estructura y reubicación pero en otros es el sacrificio de los animales porque nos permite salvar algo que costó millones de años crear la biodiversidad actual y no se da solamente en organismos terrestres ocurre también en pauna por ejemplo la tlapia del milo que es un pez que se puede cultivar que se puede tener un estanque que se puede reproducir que se puede comer híjole de repente resulta que se le escapan los huevos al piscicultor y se van a vivir a las zonas naturales y entonces son capaces de dominar áreas que antes no se utilizaban y cuando entran a estas se pueden comer a las crías empiezan a comerse el soplantón que está alrededor empiezan a acabar con todo y la presencia de estos animales que son extraordinarios para sobrevivir cambia las condiciones naturales eliminan la fauna silvestre pero además cambia incluso el paisaje porque al comerse algunas de otras no pues los cubos de los ríos cambian sus este cauces cambia la forma en la que está disponible el oxígeno cambia todo a su alrededor la fauna doméstica que vuelve a vida silvestre presenta riesgos tremendos y si quieren conocer un poco más de este tema yo le recomiendo a todo biólogo que va a estar trabajando que empiece a pensar en cómo se saca de esta información tres cosas muy particulares ¿no? por ejemplo podemos saber que las especies exóticas vienen de un lugar distinto al ambiente nativo son la primera causa de la pérdida de biodiversidad en las islas la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y la tercera causa de pérdida de biodiversidad en México si algo necesitamos en nuestro país es más personas conocer controlar y saber qué hacer con las especies exóticas con las especies ferales ¿qué es lo que tienen las especies que más daño han causado a la naturaleza a los ambientes normales? es que primero se adaptan muy rápidamente como están acostumbradas a los ambientes antropizados es decir a los ambientes que tienen origen humano pues hombres se reproducen en donde estemos cerca de nosotros normalmente son generalistas es decir no es que requieran así un alimento particular sino que se pueden alimentar de lo que sea que si hay basura se comen basura que si hay restos de carne se comen restos de carne que si hay lo que haya se adaptan y la tercera es que normalmente son especies que se reproducen muy muy rápido muy muy rápido muy muy rápido y eso les permite que aunque se mueran algunos son sustituidos por otros y por otros y por otros y a veces se reproducen tan rápido que le ganan a las especies antivas y por supuesto son especies que además toleran condiciones adversas cambiantes pero muy cambiantes uno de los estudios que más me gusta es este libro que pueden encontrar en electrónico ahí les pongo el código QR para que lo encuentren en internet o váyanse a comprarlo a la Conavio animales exóticos amenazos a la biodiversidad es un estudio de país tremendo en el que empezaron a buscar todas las evidencias que había especies exóticas que se distribuyen en territorio mexicano cuál es su clasificación cuál es la biología las tasas reproductivas y exactamente cómo cambian a nuestro planeta las cuatro especies que te muestro como ejemplo aquí que es el sapocópez diablo el gorrión común y la rata noruega son especies que se aprovechan de los sitios donde vivimos los humanos y nada más por vivir cerca de donde estamos nosotros y poder reproducirse mejor que las especies nativas a donde quiera que hay una sociedad humana con estos organismos la biodiversidad empieza a bajar porque no hay peces que puedan competir con el pez diablo y por ejemplo el carpodacus mexicano que es un pajarito precioso con un copete rojo y este y casi del mismo tamaño que el gorrión común y que estaba en todo nuestro país ha ido desapareciendo podrá ser sustituido por este o las ratas que se meten a todas partes y además van llevando enfermedades de un lado al otro al moverse a través de las alcantarillas o de una casa a la otra bueno en fin creo que sabes a qué me refiero creo que existe muchísima información que podemos utilizar porque una de los aportes interesantes de este libro es que te da opciones para pensar y cuál es el siguiente paso una vez que he detectado que se convierten en plagas estas especies que empiezan a robarle ese espacio alimento a comerse las crías de los otros que es lo que podemos hacer los humanos para contenerla y para las personas que somos más electrónicas les recomiendo que busquen especies invasoras en México bueno en nuestro país esta página de la ECN que es la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza se dedica exclusivamente a generar una base de datos de las especies invasivas a nivel global esta base de datos es el este el HIST Global Invasive Species Database la última vez que revisé para México tenía un registro de doscientas diez especies invasivas diciéndote qué especie era en dónde se encontraba y cuáles son los daños que está causando definitivamente algo que tenemos que hacer algo que los biólogos que están trabajando ahorita en manifestaciones de impacto ambiental en transformaciones del paisaje en medidas de mitigación definitivamente aprovecharían muy bien esta información pero el punto importante es bueno ya lo sabemos y ahora que estemos con esto la fauna feral no es buena no debemos dejar que haya fauna feral qué puedo hacer yo si soy biólogo o si no soy biólogo primera opción no compres fauna silvestre ni sus productos en su caso adopta no comprar cuando no hay un comprador tampoco existe un vendedor eliminamos el componente económico y se va a reducir la forma en la que extraemos fauna o en la que llevamos fauna a nuestros clientes humanos y tú ya tienes mascotas utiliza vacuna desparasita eres responsable de toda su vida perros gatos y otros animales matan a los animales del campo y transmiten enfermedades transmitidas por animales que se llaman zoonosis tenemos que cuidar eso es responsabilidad del dueño que trata de promover una tenencia responsable infórmate de los requisitos que quieren cada uno de los animales antes de tenerlos como mascotas por ejemplo si tienes que pedir permisos si tienen que tener tratamientos médicos si sus dietas son especiales si tienes que reproducirlos en algún momento o fertilizar en un momento dado alimentos animales en las calles yo sé que a todos nos da muchísima pena ver perritos flacos ahí pidiendo comida de un lugar a otro el problema es que siguen ahí porque siguen encontrando alimento si reducimos la basura que generamos si mantenemos limpios los lotes baldíos esos desechos que normalmente atraen a la fauna nociva no van a poder hacerlo y tampoco van a venir con ello los prejuicios para la vida silvestre evita mover fauna de un sitio a otro ay que me encontré este animalito y te lo agarras y te lo llevas para otro lado el poder traslocar mover un animal de un sitio a otro requiere de una cantidad de información tremenda necesitas saber si ya antes había de ese animales de esa especie ahí si este tuvo contacto con enfermedades que le pudieran hacer daño pasar un periodo de cuarentena necesitas además verificar que tenga las agidades propias de su especie para su naturaleza bueno es tan difícil hacer una traslocación que se requiere una persona bien formada científicamente para poder hacerlo adecuadamente ya que si no puedes ocasionarle daños tanto al animal como al hábito al que va a llegar finalmente dedicarnos a educación ambiental y esta charla es un ejemplo de lo que yo acabo de decir yo creo que esta charla debe quedar mucho más lejos yo creo que necesita contarse por más personas tú necesitas aprender más cosas de estas y compartirlos con los demás porque podemos hacer que nuestro mundo sea nuevamente maravilloso nuevamente útil a largo plazo bello y que les sirva a todas las generaciones que vienen con nosotros que nos que sigamos desarrollando nuestra cultura alrededor de los seres vivos con los que nos relacionamos y eso pues es algo que que esté en manos de todos seas o no seas biólogo y bueno les agradezco mucho toda su atención creo que ya me acabé el tiempo y esta es mi última diapositiva entonces este pues lamentablemente no puedo poner mi cámara pero este ay una última recomendación no la digo porque normalmente suele ser muy este híjole causa mucha polémica la última de las opciones es siempre la erradicación y el rifle sanitario cuando las especies son demasiadas incontrolables están causando demasiado daño se están acabando demasiado rápido la biodiversidad a veces no hay otra por nivel de recursos por el tiempo en el que se tiene que hacer y una de las opciones es el sacrificio de los organismos que fueron regresados a la vida silvestre y que están ocasionando daños por supuesto yo esperaría que esta siga quedando siempre como la última última de las opciones pero siempre es mejor el sacrificio de un organismo que está causando mal a toda la naturaleza a dejar que a ver qué pasa y a ver si sobreviven porque puede suceder como en el caso del rey de suelo de Lyle que jamás se salven y que terminemos por perder una especie solo por no querer controlar algo que de por sí era nuestra responsabilidad cuando domesticamos a los animales ahora sí por mi parte es todo muchísimas gracias quedo disponible por si ya quedan no sé preguntas o comentarios